es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos hasta Belén, para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, celebramos en nuestra iglesia venezolana el Día de la Santísima Virgen bajo esa advocación especialísima de Nuestra Señora de Coromoto. Y la palabra de Dios, especial para esta celebración, es el nacimiento del niño Jesús. Los pastores van hasta Belén para ver eso que les habían anunciado. Y eso era el niño, allí recostado en el pesebre. Y después de verlo, salen a contar a todos lo que habían visto, oído, y quedaban maravillados. Y esa ha sido la principal misión de las apariciones de la Santísima Virgen en todo el mundo. Elegir a unos para que, como los pastores, vayan también a predicar, a anunciar lo que habían visto y oído. La maravilla del Señor, de que tenemos una madre, de que tenemos a Dios en nuestras vidas, de que Dios no se olvida de nosotros, de que Dios nos ama, y de que Dios quiere acercarse, salir a nuestro encuentro, alejarnos del pecado, de la condenación, y salvarnos. Hoy, vale la pena hacernos una pequeña y simple pregunta, pero muy profunda. ¿Tú realmente estás anunciando a Dios con tu vida? ¿Estás haciendo que otros se queden maravillados de eso que has visto y oído? ¿O acaso aún no has visto la presencia de Dios, las maravillas del Señor? ¿Acaso aún no has creído, y por eso nadie se queda maravillado con tu experiencia de fe? Crece en la fe, porque crecer en la fe es acercarse más a Dios y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, de la cual tú y yo somos también sus hijos. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.